La UCI ha confirmado una noticia que tiene a muchos amantes del ciclismo contrariados por alguna polémica que se ha dado referente al mejor equipo del 2023 y como todos sabemos dos de los máximos equipos han estado entre el Jumbo Visma y el UAT Anime Ranks donde ambos se han compartido los puntos importantes en el ranking en este año y es que actualmente todos pensaríamos que el equipo que lideraría todos los puntos y todas estas estadísticas sería el Jumbo Visma, tienen el ganador del Tour de Francia, el ganador de la Vuelta a España y el Giro de Italia y más con ciclistas importantes como ha sido el caso de Primo Roglic, Jonas Vingegaard o el mismo Seth Kuz ganador de la Vuelta a España este 19 de octubre se ha dado el ranking UCI y se ha confirmado cual ha sido el equipo ganador el backstamp de la temporada entonces por acá vamos a dejarlos puntuación que ha dejado la UCI donde dice que el Tianemirengs UAE ha tenido 30.958 puntos en la segunda posición tiene al Jumbo Visma con 29.651 puntos el Soudal Cuidastet queda en la tercera posición con 18.697 puntos el Ineos Granadiers 17.794 y el Lidl Trek con 16.054 son el top 5 que ha dejado el ranking UCI pero no sobra resaltar que en la actual temporada el UAE tuvo 57 victorias y 138 podiums algo diferente a lo que ha tenido la escuadra neerlandesa el Jumbo Visma porque más exactamente las victorias que ha tenido este equipo han sido un total de 69 victorias y han tenido las tres grandes se las han llevado entonces es algo que actualmente no viene gustando y ha generado bastante polémica por qué la UCI o cómo saca este tipo de puntuaciones sabiendo que todo el mundo ha visto la superioridad en la actual temporada del Jumbo Visma déjanos en tus comentarios qué opinas de lo que se ha dado muchos aficionados del ciclismo dicen que esto se debe mejorar que esto se debe cambiar la puntuación no se está tomando como se lo merecen los equipos agradecemos a cada una de las personas que han visto este vídeo y no siendo más que vamos hasta un próximo vídeo amigos y compañeros de Colombia Tierra Escrabajos